12 balazos en el cuerpo y otro en la cabeza dieron muerte al general Pancho Villa una mañana de julio de 1923 en la ciudad de Parral, Chihuahua. Evidencia de este hecho y que permanece en resguardo de lina es un saco de lino que no está exento de incógnitas ya que sólo presenta 11 de las 12 heridas y no expone a simple vista las huellas de sangre que debieron causar los proyectiles. Estuvo en el hecho histórico y tiene todas las evidencias físicas del momento de su asesinato, por eso es considerada una fuente primaria. Se sabe que la ropa fue extraída del cuerpo de Francisco Villa después de muerto y creemos que fue inmediatamente entregada a su segunda esposa Austria Berta debido a que después ya no se sabe nada hasta mediados de los 60 que fue cuando ella la donó al museo. Del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en Crimm, esta prenda llegó para ser atendida por un grupo de estudiantes que tuvieron la misión de estabilizarla. El trabajo se llevó a cabo dentro del seminario Taller de Conservación y Restauración de Materiales Textiles, donde las alumnas de tercer semestre de licenciatura realizaron una investigación previa del objeto. Contexto histórico, identificación de materia prima, identificación de técnica de factura, o sea, cómo está hecha la tela y aparte cómo está confeccionado el saco. Tienen que hacer un patronaje también para entender cómo está hecho y aparte de eso entender lo que sería el deterioro. El material es muy estable, entonces no estaba como en peligro. En un primer acercamiento no sabes como tanto qué es lo que vas a hacer, sin embargo teníamos deshilachados en muchos orificios y eso presentaba como el peligro latente inmediato a atender. Al saco hecho a la medida y con el estilo propio del caudillo le falta el impacto de la bala que fue directo al corazón. Esto hace suponer que lo traía abierto durante la emboscada y que en efecto se trata de un saco y no una camisa como se pensaba anteriormente. La manga izquierda tiene un corte que debió hacerse para retirar la prenda del cuerpo del fallecido. Tanto los orificios de bala y esta abertura indicaron entonces a las futuras restauradoras que un maniquí hecho a la medida sería lo más adecuado para la preservación de este bien cultural. Lo que pensamos es que siendo un hecho histórico no podemos retirar la sangre porque forma parte del evento. Hemos abordado una nueva línea que es el tratamiento de textiles históricos con sangre. ¿Para qué? Para que los alumnos entiendan que hay cierto tipo de piezas que no se lavan, no se planchan y prácticamente no se cosen. Finalmente son piezas que no se pueden tocar porque son evidencia de la historia, como es el caso del saco del general Francisco Villa. La mesaра, el proyecto de privilegio Quintana y la